Buenas tardes de jueves, yo soy Poli y esto es el color del fútbol, las reacciones a las hinchadas sudamericanas que es lo que más nos gusta a todos nosotros. En este caso nos vamos a ir a Uruguay, pero a ver, nosotros ya estuvimos reaccionando a Peñarol por un lado y a Nacional por el otro. En este caso vamos a juntar las dos para hacer una especie de comparación de duelo entre la hinchada del mancha y la del bolso, así que vamos a ver qué nos espera. Este video yo todavía no vi nada, así que va a ser mejor para mi sorpresa y sin duda si les gusta el video le pueden dar like, comentar, suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones, va a ser muy bienvenido en el canal, así que bueno, sin más vueltas vamos a ver qué nos trae este video, espero que lo disfrutemos, vamos allá. Bueno, arrancamos con el video duelo de hinchadas Peñarol vs Nacional. El video es subido en 2016, esta es la presentación, así que obviamente no son los más nuevos los videos, pero obviamente la hinchada siempre más o menos es la misma así que podemos disfrutar sin dudas. Bueno, ahí ya se ven unos telones de presentación del mancha y arranca, arranca. El canal es Pasión y Fútbol, para hacerle un poquito de promoción de paso y arrancamos con el bolso. Bueno, mucho banderín, mucha bengala, uff, terrible. Me encanta ese que grita ahí cerca del celular o de la cámara. Para que mereces ser campeón Y ahora bolso Te vinimos a ver Ponga huevo No podés perder Uff, no chabón Terrible Pero, ¿por qué está todo oscuro ahí? Eso es lo que no... ¿Qué, como una presentación? Bueno, no sé lo que es, pero queda muy bueno con las bengalas Todo así, oscurito, hermoso No, encima, lo que debe ser estar en esa cancha. Una cosa es verlo por YouTube, por Twitch, por donde sea que ya lo disfrutás un montón. La sensación de estar en la cancha, el sonido ambiente, el estruendo, todo es... Ni hablar de toda la gente cantando Eso es inigualable Por eso extraño tanto ir a la cancha Está buenísimo reaccionar, pero me encantaría poder ir a los estadios Bueno, voy a acompañar a hablar A ver, a ver si saco el tema Bueno, primero que todo, terrible fiesta de... Acá es mezcla de bengalas de humo y bengalas de fuego Y las bengalitas que largan luces O sea, tienen los tres tipos de bengalas Ah, sí Mamá urinero, mamá urinero de mi corazón Ah, no, no, es muy zarpado Muy zarpado, chabón Me encanta los que están ahí abajo Como diciendo, mirá lo que es esta locura, chabón Y ahí se empiezan a subir algunos en alambrado Para hacer más quilombo, obvio No, no suena muy fuerte, muy fuerte Ah, bueno Por eso se subían Eh, folclore Siempre hay de dos lados, así que Es un clásico muy picante Como para que no se digan nada ¿Hasta dónde va? Se va a meter a la cancha Bueno, pasamos el tema Artificio, vamos a telones Peñarol A la mierda Estadio Centenario ¿Eso es todo uno solo? No puede ser uno solo eso Imagino No, no, no A ver, para primero Quiero ver si es uno solo realmente Porque A ver Esa es la tribuna del costado Ay, no Es gigante, chabón No, no No puede ser tan grande No, no, no ¿Qué es eso? Voy a pensar en lo más pelotudo Pero, ¿sabés el laburo que es hacer eso? O sea No, encima Ya Ya desplegarla Ya llevarla a la cancha es un laburo Desplegarla es un re quilombo Que no se enganche con nada Eh, guardarla todo Bueno, y hacerla Y hablar Sí, tenés que ser muy fanático Me hizo guardar un telón de De racing Que también es Es gigantesco No, pero es Es demasiado Es una locura Y toda la cancha repleta Tranqui Ahí debe haber 50.000 personas Oh, qué lindo Si me hubiera estado Ir a esas canchas Dios mío Cuando se habilite la La gente Yo voy a Estoy en Buenos Aires El capital federal Me cruzo el charco Y me quiero ir a ver a A Peñalonia Nacional Tienen muy buenas hinchadas Fuera de joda Eh Yo soy una hinchada Me parece que no Que no está muy buena La verdad que no es la reacción No, no, no Pero estas son Son de primer nivel Bueno Y vuelvo Acá el bolso Con un super telón También como para no quedarse atrás Y tiene una imagen ahí Que no llego a ver qué es Bueno Y me dice Padre y decano Del fútbol uruguayo No No, chabón Uy, pero pará Esta es todavía más grande Es una locura No, no, no Eh ¿Cuánto mide eso? Eso mide A ver Uy, no sé No puedo calcular Mínimo Uff Debe medir Eh A ver No es casi todo el centenario Es Tres tribunas de cuatro El centenario No, es una guasada Es una guasada Chabón Y ahí está la hinchada Visitante Que no sé De qué equipo De qué equipo jugó ahí Pero bueno Demasiado visitante En ese caso No, chabón ¿Cómo vas a tener semejante? Bueno, vamos a entradas Entradas al campo de juego Empezamos con el mancha Está bien tocada De la gloria ¿Cómo? En este caso Obviamente Ah, esto es en la plata En el único Terrible fiesta Meten Los manchas Cuando van a A la plata Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Carbonero Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Carbonero Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Carbonero le mandan es como que le mandan un ay yo como no sé nada de música pero me doy cuenta como que le mandan unos toquecitos diferentes a la a la afinación normal eso le queda, eso es para expertos básicamente y ahí ya están entrando al único contra el pincha seguramente bueno bolso vamos a ver que tenemos que ganar ahi viene la banda ahi viene la banda ahi viene la banda del parque central vamos vamos tricolores que tenemos que ganar me encanta como hace con el tirante así que me gusta tirar ahi viene muy muy como los borrachos del tablón me hace acordar vamos vamos tricolores que tenemos que ganar bueno se acerca la entrada el bolso la banda del parque banderines hermoso y los paraguas que hice de carne muy colorido muy colorido ahi que linda la puta madre es que hay un millón de formas de hacer grandes recibimientos y todas son lindas y esta buena la originalidad y los uruguayos la verdad que son muy originales ellos no no te van a copiar mucho viste te van a le gusta crear poner su propia impronta bueno así son los uruguayos obviamente a nadie le gusta copiar pero capaz no se en europa se copian malas hinchadas y ni siquiera se copian muy bien pero aca directamente es otro estilo dentro de que son parecidas a las argentinas obviamente pero para nada se copian esta la escuché medio fuerte medio fuerte pero bueno el tema hasta ahora no 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 esta es otra o es el mismo ah no la niña no 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 me encanta el que está ahí parado delante está tranquilo como mando uno, juego listo ya nos vemos tranquilón uy, esto terrible toda la tribuna cantando bueno, esto claramente una una prega de la de la hinchada la hinchada del bolso terrible que lindo suelo me encanta los que están ah, esto es afuera de la cancha esto claramente es previa en el parque central si no me equivoco salvo que sea de visitante pero me suena que es el parque central el gran parque central uy, 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 se picó se picó, se picó salen todos sin bombos ahí tipo acapella sería acapella de cancha linda fiestita antes de entrar linda fiestita bueno, hasta ahí el video espero que lo hayan disfrutado amigos, la verdad que me encantó de en serio no estoy careteando no estoy exagerando me encantan las dos hinchadas tienen mucho ritmo mucha originalidad y mucha fiesta que es lo más importante a fin de cuentas porque podrán tener grandes mosaicos como tiene PSG y Barcelona pero a la hora de la verdad la hinchada es muy flojita que ni siquiera son hinchas son simpatizantes gente que le gusta ir a sacarse fotos acá son hinchas de en serio son fanáticos así que bueno nada quise decir bueno y nada a la vez espero que les haya gustado y bueno nos veremos el próximo video tengan todos un muy buen fin de semana y nada a seguir disfrutando de las hinchadas chau chau